de la pandemia. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Con más de 40 mil personas muertas por COVID-19 según las cifras oficiales y una alta tasa de contagios, las paparruchas, la información falsa que busca confundir a la población, no se frena. Circula la supuesta invitación del Hospital General de Tulancingo en Hidalgo para que las y los ciudadanos apoyen con la atención a pacientes con COVID-19. Así como hoy, según esta paparrucha, debido a la falta de personal médico, hacen falta personas voluntarias dispuestas a realizar labores de limpieza, alimentar a los pacientes con COVID-19 e incluso administrarles el medicamento. Si nos estás viendo en el estado de Hidalgo y te llegó esta invitación, ten mucho ojo, es completa y absolutamente falsa. La Secretaría de Salud del Estado aclaró que la invitación es eso, es una mentira. Así que no creas todo lo que ves, infórmate solamente por fuentes oficiales y sobre todo no contribuyas a la desinformación. Recuerda que si algo suena demasiado extraordinario para ser cierto, seguramente es falso. Cuídate mucho, no caigas en paparruchas y sigue las medidas básicas para prevenir contagios que siempre te decimos. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia. Si vas a salir, por favor, ponte el cubrebocas que debe cubrir nariz y boca porque si no, no sirve de nada. Y si puedes, si puedes, quédate en casa.